barbacoas de puñetera madre que se hace en el ático de su casa. Efectivamente, de los cuales hay un porcentaje muy significativo que está totalmente exento de impuestos. Correcto. Que es una barbaridad, que eso lo pedimos a lo mejor los autónomos o lo pedimos otra gente, simplemente que nos dejen trabajar en paz y nos va a decir las chorradas estas de repartir la carga y no se sabe qué más. Bueno, pues qué pena, ¿no? Y qué pena que no haya una alternativa clara, ¿no? Porque lo próximo que hay en España son elecciones autonómicas y municipales. Y en las elecciones autonómicas y municipales las encuestas que estamos conociendo, las encuestas de verdad, porque las que están en torno a mil entrevistas para España entera son un pinta y colorea, nos dicen que en Extremadura sigue el señor Vara, que en Castilla-La Mancha sigue Page, que en Asturias sigue Barbón, que en Cantabria puede seguir Revilla, que en la Comunidad Valenciana puede seguir Chimo Puig y que en Baleares puede seguir ese pentapartito de no se sabe quién más y en Canarias seguiría el Partido Socialista. Bueno, yo lo que espero es que la derecha se ponga a trabajar, ¿no? Porque ahora mismo no lo veo. O sea, no lo veo, ni se ven los posibles resultados, ni se ve la alternativa. Se podría poner a trabajar presentando una moción de censura a la que ahora mismo el Partido Popular se niega. El Partido Popular se niega a presentar una moción de censura para presentar un proyecto alternativo para España. Un proyecto alternativo para España del que lo único que hemos conocido la semana pasada es que tú tienes un coche que a lo mejor valga 5.000 o 6.000 euros, que tenga 10 años, lo tienes que entregar al desguace y regalar 5.000 o 6.000 euros o 7.000 euros, 8.000 euros a no se sabe quién. Ese es el proyecto alternativo para España. Pues ese es el proyecto alternativo para España. Yo no sé si prefiero quedarme casi como estoy.